Solos otra vez Cómo pagar esa deuda pendiente Solo tengo mi corazón Tú dejaste mi mundo al revés Tu huella en mi piel Ensellada a fuego lento Causa este dolor Este amor me está matando Y no puedo encontrarle una explicación Es difícil aceptar que de ti Me estoy enamorando Y las noches se hacen largas Si no estás junto a mí Dame la oportunidad De volverte a tener en mis brazos Todavía recuerdo Esa primera vez Te entregaste sin condición Te quiero amar, acariciar Y poderme perder En tu cuerpo hasta el amanecer Dejaste mi mundo al revés De tu huella en mi piel Ensellada a fuego lento Causa este dolor Este amor me está matando No, no puedo arrancar No puedo arrancar de mi corazón No es difícil aceptar que de ti Me estoy enamorando Y las noches se hacen largas Si no estás junto a mí No te arrepentirás Te propongo volver a empezar Eres mi refugio Y mi penitencia De todo lo que espero Eres tan perfecta Eres el oxígeno de mi existencia No me condenes No me condenes a una vida Sin tu amor Este amor me está matando No, no puedo arrancar No puedo arrancar de mi corazón Es difícil aceptar que de ti Me estoy enamorando Y las noches se hacen largas Si no estás junto a mí Dame la oportunidad De volverte a tener en mis brazos A tenerte en mis brazos